Llegaron a su nuevo hogar, la pareja perfecta, y rápido fueron a buscar algo que los entretuviera. Películas, series, deportes, y con una señal de internet poderosa, la pareja perfecta gozará de un entretenimiento total y un ahorro que nadie podrá igualar. Conecta tu hogar con Choice Internet y Cable TV a precios increíbles. Internet con Wi-Fi y variedad de canales con HD DVR desde 39.90 mensuales. Choice, enciende tu mundo. ¡Gracias!